Y bien, entonces estamos con Otto Givovic, Marco Villachiro y con Jaime García, a quien hemos invitado también, economista y autor de varios libros y estudios sobre el tema del narcotráfico. A esta mesa. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya los hemos saludado. Bueno, la primera pregunta que quería dirigirse a Otto Givovic, excomandante general del ejército, ¿es aplicable o no es aplicable en el braille la estrategia policial, investigación policial que se ha desarrollado en el Guayague, que ha resultado finalmente exitosa, porque ha sido básicamente esa estrategia la que ha llevado a la captura, claro, después de muchos años, pero finalmente se logró desarticular esa columna y capturar a Artemio? Esa es la pregunta. Gracias Jaime. Primero que nada, permíteme, y muy brevemente, además de felicitar a la gente que ha participado en la captura de Artemio, creo que es un justo homenaje a los miles de huérfanos y miles de viudas, de policías, de militares, de civiles del Guayaga que fueron afectados por las hordas de Artemio. Creo que es una fecha muy especial. En segundo término, hay que tener en cuenta que lo que José lidera en el braille tiene matices diferentes a lo que hacía Artemio en el Guayaga. Si partimos de que son dos grupos diferentes, las estrategias también tienen que tener cuidadosamente aplicables. Hay cosas que pueden ser adaptables, como manifiesta Gustavo Borritti. La inteligencia nunca puede ser prescindible. Ahora, cómo se desarrolla la inteligencia es mucho más difícil, porque ellos desde el año 2000 hasta el año 2007 han tenido mucha libertad de movimiento, mucha libertad de acción, y han hecho una alianza con el narcotráfico, y además cambiaron su modalidad, ya no presionan a la población para que se junten a ellos. Más bien buscan ganarse la población. Ellos descubrieron que fracasaron, amedrentando o asesinando autoridades o poblaciones indefensas. Cambiaron su modalidad y más bien con el dinero en el narcotráfico buscan hacer acción social, algo que es tarea del Estado. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos que en la parte norte de la Purima, que en la parte cercana al río Mantaro, hay muchos cocaleros que hoy día sí les sirven de base de apoyo. Si en Llanajanca, que es una zona mucho más reducida, Agreste también, pero más reducida en el Guayaga, los pobladores de la zona protegían y le brindaban información, alertaban a Artemio, hay que pensar que ese mismo esquema se produce en Hebrae, pero multiplicado por 10, cuando menos. Entonces, los mecanismos de alerta, los mecanismos de contrainteligencia que ellos tienen, están mucho más alertas. ¿Y qué hacer frente a eso, entonces? Primero, hay que tener un poco de paciencia, Jaime. Es algo que a veces no entendemos, ¿no? Y queremos que en el Brae de la noche a la mañana tengamos resultados. Han habido contrastes duros que nos hacen entender también a los militares y policías de la zona que la estrategia es dinámica, que no podemos ceñirnos a un modelo empezado del año 2007-2008 y seguir rígidamente ese patrón, sino que también las circunstancias y la modalidad de operación de ellos debe hacernos ajustar permanentemente la táctica, en particular la táctica, pero también los modelos estratégicos. Y otra cosa que no se puede prescindir también es el control territorial. Lo que ha pasado en el Guayaga empieza con una fase de control territorial muy extensa desde fines del 80, que se extiende en el 90, y creo que una virtud del Estado ahí fue perseverar en el modelo. Y finalmente se llega a este esquema, progresivamente reduciendo el espacio de maniobra del movimiento terrorista. Bueno, eso es lo que se dice que se ha hecho, pero en realidad estamos viendo que esta columna sigue actuando un radio de acción muy amplio, ¿no? No, efectivamente, y el control territorial tomará mucho tiempo. Pero, bueno, evidentemente si es que hay una relación de confianza entre los senderistas, entre las columnas estas de José y la población por el tema cocalero, la respuesta lógica debería ser el Estado tiene que entrar con alternativas de desarrollo, ¿no? Para, digamos, pero antes de entrar a ese tema, la misma pregunta para Marco Villachiro, que además ha sido miembro del GEIN, de la DINCOTE, ¿es aplicable ese método policial? ¿Sería aplicable en una asociación como la del BRAE? El método de la inteligencia operativa policial sí es aplicable, tanto en el área urbana como en el área rural. Pero la problemática de BRAE, que es diferente a la de Guayaga, el terreno es diferente a la de Guayaga, tiene que tener también sus propias medidas. El problema en BRAE es que todo ingresa y todo sale sin ningún control. Pese a que toda la zona de BRAE está como declarada en estado de emergencia, en realidad uno puede ingresar y salir, muy de vez en cuando, por hacer objeto de algún tipo de control. Pero la mayoría de cosas entra y sale sin ningún control. Y no me refiero solo a la actualidad. El año 2001 he sido jefe de inteligencia de la región Ica-Arequipa, Ica-Ayacucho. Y veía que el puesto policial de Los Molinos, por ejemplo, realizaba una incautación de un kilo, kilo y medio, de pasta básica de cocaína al mes. Lo cual es totalmente ridículo. Porque la vía de libertadores es una de las grandes vías de ingresos y salida de BRAE. Sin embargo, no hay casi control. Para esto se había planteado ya desde el año 2009 y el 2010 que estuve de viceministro, como alternativa, establecer puntos de control. Puntos de control que tenían que tener el carácter de multisectorial. Es decir, participa la Fuerza Armada, como que son los que están a cargo del orden interno, la policía, con sus órganos especializados en terrorismo, en drogas, en robo de vehículos. Muchos de los vehículos robados en Lima se encuentran en esta zona cocalera, porque no hay control. Gente del medio ambiente y del Ministerio de Agricultura para el tráfico de madera. El tráfico de combustible. El combustible, si eso sí lo han parado, creo, ¿no? En gran medida. La prohibición del querosene, pero entra la querosina y entra el combustible de helicóptero también. Y es un problema porque ellos van a buscar alternativas. Ahora usan el diésel, creo. Pero si pueden ingresar y sacar, ingresan los insumos y sacan la droga libremente, es por eso la sugerencia de plantear estos cuatro puntos de control. ¿No se han establecido todavía? No. Porque el pretexto que ponían era que no se habían comprado los escáneres. Y me causaba mucha preocupación el año 2010 porque hay dos sistemas de escáner. Uno es un microbus que da la vuelta al camión, rodea al camión, porque no tiene mucha penetración. Y el otro sistema es un camión que tiene una especie de grúa que forma un arco y en un minuto puede escanear todo un container. Y me causaba mucha preocupación que en la Policía Nacional ya se estaban orientando los esfuerzos para comprar el microbus que da la vuelta. Entonces, es un problema de gerencia también. Es menos eficiente ese microbus. Y comprar equipos obsoletos y que pasan de generaciones es totalmente erróneo, pero eso es lo que se planteaba. Bueno, pero si no tenemos el adelanto tecnológico, podemos recurrir a estos puestos de control multidisciplinarios, multisectorial, donde debe haber también un representante del Ministerio Público y un representante, un comisionado de la Defensoría del Pueblo. Para que haya un control interinstitucional. Pero se suponía que este año se iban a construir... Bueno, se debieron haber construido el año pasado estas garitas de control, ¿no es cierto, Jaime? Creo que tú conoces este tema, que no sé si son las mismas que está mencionando... Bueno, ya desde hace tres años ha estado en el presupuesto del Ministerio Público y la Policía Nacional la compra de estas unidades móviles, estos escáneres para el control de insumos químicos. ¿Esa son las garitas? Son las garitas móviles, sí. Lamentablemente, por falta de capacidad administrativa, principalmente, los procesos de licitación no han podido salir y en la práctica no se han podido comprar, por lo menos en los dos últimos años. Este año nuevamente se plantea, a nivel del presupuesto, la compra de tres garitas. Pero si no se refuerzan las capacidades de gestión administrativa del propio Ministerio del Interior, lo más probable es que pase lo que pasó el año pasado. Es decir, que no se pueda cumplir con la compra y todo el proceso que significa la licitación internacional. Entonces, aspectos administrativos están creando una serie de problemas, como el caso del famoso Registro Unificado para el Control de Insumos Químicos, que desde el año 2004 que salió la ley, en 2005 se reglamentó la ley y hasta el día de hoy no tenemos un registro unificado para el control de insumos químicos. Básicamente por cuestiones administrativas, procesos de licitación que no se han podido concluir y finalmente decidida, pues de parte de los funcionarios públicos para llevar a cabo esto. Quizás falta de prioridad política también, ¿no? Totalmente. Una falta de prioridad que yo por lo menos en el análisis que hemos hecho nosotros en los últimos 10 años no ha habido esa prioridad tan necesaria de invertir los recursos que se requieren en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, el tema del BRAE, lo que comenzaba, lo que comentaba Otto Givovic, la, digamos, las columnas estas de José están en buenos términos, ahora incluso con los comités de autodefensa, con las rondas campesinas, antes estas se enfrentaron y derrotaron a Sendero en el BRAE, no fue parte importante de la derrota de Sendero, pero ahora de alguna manera están conectadas al narcotráfico, producen, defienden a los cocaleros y por lo tanto están conectadas a... Y tienen el respaldo de los cocaleros. Y tienen el respaldo de los cocaleros. Entonces, ¿cómo se rompe eso? La única forma sería ofrecerles una alternativa en términos económicos, en términos productivos. ¿Cuál sería la estrategia para romper esa alianza? Bueno, no solamente es mayor presencia del Estado y programas de desarrollo alternativo, yo creo que un tema que no se toca, no se quiere tocar es el tema de erradicación. O sea, sin erradicación en el BRAE no va a haber éxito en la lucha contra el narcotráfico. O sea, el indicador de éxito en la lucha contra el narcotráfico es la reducción de cultivos ilegales. Eso es lo único. Sobre el tema de desarrollo alternativo ya en el pasado se han invertido 300 millones de dólares en el BRAE y no se vio para nada. En los últimos 3 años se ha quintuplicado la inversión pública en el BRAE y siguen creciendo los cultivos ilegales. Entonces, el tema del control de insumos químicos hay que hacerlo. Pero la erradicación no puede precisamente reforzar la alianza entre los cocaleros y los senderistas? Probablemente igual que en el Alto Guayaga. En el Alto Guayaga fue exactamente igual. Yo no estoy diciendo que entremos a erradicar de la noche a la mañana. Creo que hay que hacerlo tácticamente. No todo el BRAE es igual. Hay zonas del BRAE en las que se puede empezar a erradicar, se pueden desarrollar programas alternativos y la zona más dura habrá que entrar más bien con otro tipo de táctica fortaleciendo el control de los insumos químicos en una segunda etapa en la erradicación. Pero sin reducción de cultivos ilegales el narcotráfico persiste. Y lo que sí hemos notado nosotros es que solamente con programas de desarrollo no funciona. Ya en el BRAE se han invertido 300 millones de dólares en algún momento de la cooperación internacional que tuvo que salir del BRAE porque evidentemente... No habían condiciones de seguridad tampoco. Exactamente. Y además 300 millones de dólares, Jaime, para esa zona que tiene un nivel de extrema pobreza muy alto. Es el más alto del país, yo sé de paso. Es nada. Creo que ahí va a tomar mucho tiempo hacer inversiones y hay un problema que tenemos ahí que es vigente y no ha cambiado mucho. Es la velocidad de trabajo entre el sector social y las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Emergencia, como alguna vez manifesté, para la Fuerza Armada y Policía Nacional es acción inmediata. Pero para educación, para salud, para agricultura, emergencia puede tomar un año, dos años. Entonces hay un desfase entre el trabajo policial militar y con respecto al trabajo de la parte social que es vital. Para recuperar el apoyo de la población hay que hacer inversiones fuertes. Hay que desarrollar infraestructura y carreteras. Hay aspiraciones y necesidades de la población que no se satisfacen por años. El asfaltado de la carretera Quinoa a San Francisco ¿cuánto tiempo ha tomado? Ya está en marcha. Está en marcha pero ha tomado cuatro o cinco años poder empezar una carretera, por favor. Y es un clamor de la población. Ahora, allá tiene que hacerse también pequeñas inversiones en microindustrias para darle valor agregado a los productos porque si no ninguna producción puede tener el nivel de competencia que tiene la coca. Pero si le damos valor agregado al cacao, al café, a las frutas o a otros, entonces sí vamos a inclinar la balanza y vamos a poder lograr la sustitución. Caso contrario, la gente va a ser reacia efectivamente a que se radican. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad de la lucha armada frente a estos grupos, ¿cuál es el problema específicamente militar que hasta ahora no se ha podido afrontar con éxito? ¿No es cierto? Es decir, hay un problema de falta de equipos, de falta de tecnologías, hay tecnologías que permitirían saber mejor por dónde se desplazan y por lo tanto planificar mejor ataques. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ha fracasado la Fuerza Armada frente a estos grupos? Bueno, no creo que se haya fracasado todavía porque estamos midiendo un tiempo muy corto realmente de intervención. Hemos empezado... Tres años. Tres años. Pero acuérdate que en el Guayaga no se ha quitado la presión y esa es una virtud del Estado, haber presionado constantemente por 20 años en el Guayaga. Nunca se bajó la presión, policial o militar, pero siempre estuvimos presentes. En el Guayaga hemos tenido siete años de intervalo y eso ha permitido ceder... En el RAE. Se cedió iniciativas, se le dio libertad de movimiento y ahí tenemos esta alianza que han entablado entre el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, reconstituir la inteligencia en la zona es muy difícil y hay que tener un poco de paciencia. Eso va a tomar mucho tiempo. Yo creo que el destino de José, el destino de Alipio, de Raúl, de Gabriel va a ser similar al de Artemio, pero va a tomar mucho tiempo, Jaime, porque hemos dejado la iniciativa, ellos han logrado reconstituirse y por primera vez me atrevo a decir, Sendero tiene pequeñas bases de apoyo en los cocaleros de la parte norte de la Purima. Claro. Y eso hace más difícil la labor de inteligencia, ¿no es cierto? Sin duda. Ahí el problema, considero que el comando conjunto año a año debe hacer los estudios y no repetir las experiencias pasadas porque cada año va variando la situación. Tenemos ahora, por ejemplo, que replantear, el problema está focalizado en Hebrae o los tres últimos atentados han sido en Vilcabamba, Cusco, que en Hebrae. Bueno, está conectado, ¿no? Está conectado. Sí, pero ya no está en Hebrae. Claro. Y el otro problema es la zona de Monobamba y de Uchubamba que está en Jauja, que tampoco es Hebrae. Entonces, si el cerco que afirmaban tener el año 2010 el comando conjunto no ha funcionado, pues tienen que replantearlo porque una de las características del terrorista que vive ahí en alianza con el traficante de drogas es su alta movilidad en tanto que la fuerza del ejército y de la policía se centran en sus comisarías, se centran en sus bases, se centran en sus bases de control territorial o bases contra guerrilla y los terroristas lo rodean, lo bordean y rebasan el cerco. Esa es una situación que el comando conjunto debe estudiar y la solución no va a estar por el lado político o por el lado militar, policial. Tiene que haber una actuación política y la pregunta es ¿por qué cada vez hay más campesinos que se dedican al cultivo de la hoja de coca? ¿Son campesinos del mismo lugar o son campesinos que han migrado de otros lugares del país? ¿Por qué han migrado esa gente a esta zona? Que incluso incurren en delito porque se convierte en la primera cadena en el primer eslabón de la cadena del traficante de drogas ¿no? Y inyectar dinero en esa manera no es conveniente. Tiene que ganarse a la población y ahí es donde se plantearon una serie de recomendaciones que constan en los documentos ¿no? No quisiera hacerlo público porque forma parte de la estrategia nacional pero debería de revisarse actualizarse porque estoy hablando del año 2010 ¿no? Y poner en práctica quien gana la población gana la guerra y Sendero Luminoso en este lugar a través de esta camarilla de José tienen muchos sectores de la población que incurren en el tráfico de drogas elaborando la pasta básica de cocaína como base de apoyo popular. Ahora, claro una recomendación que hemos hecho además desde este mismo programa es que en todo el cordón andino que rodea al BRAE debería implantarse intensivamente el programa de cierre productiva de decir para que la gente esté trabajando ahí no tengan que bajar a la cosecha de la coca para ganar ingresos sino que gane sus ingresos y salga de la pobreza con esas actividades es una manera de digamos cierre productiva sería una muy buena solución pero que se vea en efectividad en el campo y no en estudios teóricos y eso permite reconstituir también a los mismos comités de defensa el problema no es solamente BRAE el problema es Puno ahora en Puno se están trasladando los del BRAE a Puno también y el nivel de crecimiento de los cultivos ilegales en Puno está llevando a que va a tener una dimensión semejante a la del BRAE en poco tiempo y no se está prestando la atención debido a Puno en Puno no hay digamos los contingentes de las fuerzas del orden que tiene el BRAE o que tiene el Alto Guayaga en San de Carabaya y en la frontera con este en la frontera con Bolivia en Tapopata en Tapopata es un lugar crítico en este momento entonces probablemente ya deben estar alrededor de unos entre 6.000 6.500 hectáreas con un crecimiento muy muy dinámico y una falta de presencia del Estado total entonces y bueno tenemos lo que se ha denunciado también en Loreto en fin y en otras regiones entonces el enfoque tiene que ser a nivel nacional el enfoque de la lucha contra el narcotráfico creo que ha sido importante los resultados que se han obtenido pero no es no es solamente el tema de los remanentes de senderos sino el narcotráfico como lo principal obviamente si nosotros logramos pudiésemos interrumpir por ejemplo la cadena de suministro de insumos químicos obviamente eso eso bajaría tremendamente el precio y sería extraordinario si pudiéramos hacer eso pero el BRAE por ejemplo no necesita porque el BRAE el otro día explicaba no recuerdo quién está descuartizado entre tres regiones distintas digamos el BRAE pertenece por un lado al Cusco por otro lado a Ayacucho y por otro lado a Junín creo y a Huancabelica cuatro y a Huancabelica esa sí no la había contado cuatro digamos es la intersección de cuatro regiones entonces el manejo político administrativo es incoherente imposible de llevarse a cabo habría que quizás conformar una especie de provincia especial los desequilibrios que hay a nivel de presupuesto por ejemplo tenemos las provincias y los distritos que pertenecen a Cusco con grandes recursos como el caso de Charate y los que están al frente con unos recursos que no tienen canon exactamente entonces sí se requiere un enfoque territorial evidentemente desde la perspectiva de desarrollo y por supuesto seguridad y política pero yo sí quiero insistir en que solamente con tema de desarrollo no vamos a resolver el problema de la lucha contra el narcotráfico aquí hay un tema interesante Jaime que habría que también tener en cuenta quizás no lo estamos percibiendo todavía en su totalidad pero hay una migración de las fuerzas del BRAE hacia el eje Vilcabamba Concepción Tambopata hacia el sur posiblemente la presión en el BRAE ya esté dando resultados pero el efecto globo nuevamente si el narcotráfico está creciendo en la convención está creciendo en Tambopata el terrorismo requiere esa base de apoyo esa base logística por eso es que el terrorismo aparece allá y también lo que dice Marco Villachiro se ha percibido ya desde el año pasado y el año pasado una migración hacia el norte hacia la Merced cercano a la Merced con la intención de conectarse con el valle del Guayaga y ahora valga también la reflexión hemos tenido un éxito con la captura de Artemio quien va a capitalizar mejor esto esperamos que sea el Estado y que sepamos consolidar lo hecho en el Guayaga porque también lo puede capitalizar José la gente que está sin dirección las vuestras que están sin dirección de Artemio podrían ser fácilmente captadas por alguien de la camarilla de José o por el narcotráfico eventualmente esos son escenarios que se pueden presentar y que hay que tomarlos en cuenta bueno pues no sé si hay algo más que agregar a esta discusión que es complicada es tranquilizante escuchar a los representantes del gobierno acabamos de escuchar al primer ministro que no va a bajar la guardia y eso es lo que debe hacer el Estado pero no no baja la guardia creo que también es importante el anuncio de la próxima estrategia nacional de lucha contra las drogas 2012-2016 que esperemos entre este y la próxima semana se apruebe y que plantee lineamientos y metas realmente que permitan que en los próximos cinco años vea una reducción significativa del narcotráfico en el país porque esa es la causa fundamental de todo esto estos grupos en realidad son satélites del narcotráfico exacto bien, muchísimas gracias a Jaime García a Otto Givovic y Marco Millachiro vamos a una pausa regresamos ahora con Gustavo Guerra García quien es asesor de la Municipalidad de Lima en temas de transporte para que nos explique esta reforma esta reorganización del transporte público de pasajeros en Lima gracias a todos